Tunga, 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 Tunga ¡Córdova! ¡Cuarteto! ¡Eto es Megatron! Vení a bailar conmigo, este ritmo popular Tiene mezcla y paso doble, tarantina y algo más Cuando suena piano y bajo y un poquito de acordeón No hay forma, queda sentado, para mí este es el mejor Lo bailan en Catamarca, en La Ruega y en San Juan Lo bailan en Buenos Aires, ritmo fácil de bailar Cuando suena un cuartetazo, el tunga me hace vibrar El corazón se me para y siento como un chiquichá Tunga, 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 tunga ¡Cuarteto! Tunga, 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 tunga ¡Córdova! Tunga, 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 tunga ¡Cuarteto! ¡Eto es Megatron! ¡Ajá! ¿Viene? Velocino, los chicos de Brasil, Camilo, los aislados Esteban querido, el poto de la chacra Los pipos, los pureros, ahí va el pipo ¿Viene? ¡Ajá! ¿Viene? Tunga, 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 tunga ¡Cuarteto! Tunga, 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 tunga ¡Córdova! Tunga, 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 tunga ¡Cuarteto! Tunga, tunga, tunga ¡Eto es Megatron! Los ritmos, carabanejeros Que se le puede igualar Este es el 4x4 Que pronto será mundial Vení, no te hagas el cheto Veníte a Megatron Vení, disfruta del tunga Que cuarteteando le gastas Lo bailan en Catamarca En la Ruega y en San Juan Lo bailan en Buenos Aires Pero es más fácil de bailar Cuando suena un cuartetazo El tunga me hace vibrar El corazón se me para Y siento como un chiquichá ¡Ay, qué chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ay, qué chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ay, qué chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ay, qué chiqui, chiqui! ¡Ay, qué chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ay, qué chiqui, chiqui! ¡Tunga, tunga, 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 tunga! ¡Cuarteto! Tunga, 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 tunga! ¡Córdoba! Tunga, 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 tunga! ¡Cuarteto! Tunga, tunga, tunga! Esto es Megan, burns. Metele que son pasteles Como dice mi compadre Ale querido mi hermanito Real y la poni Pero bueno, ahí estamos El diablo ¿Dónde está el diablo? Viene Tunga, 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 tunga Cuarteto Tunga, 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 tunga Arriba la pala, vamos Tunga, 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 tunga Cuarteto Cuarteto Aguante el tunga Aguante el decor Aguante el megatrack Ahí va, ajá Que rico Cuarteto